Es un país tan sanmartiniano como bolivariano, ¿por qué se le reconoce más la independencia de San Martín que a Bolívar? ¿Independencia del Perú? Bueno, creo que sin duda el que dicta la independencia, el que proclama la independencia de San Martín. Bolívar lo que hace es reafirmar eso. El problema de San Martín es que luego de haber programado la independencia de estar en Lima, no controla todo el territorio peruano. Están las fuerzas españolas dirigidas por un general muy exitoso en las campañas europeas, que era el general Camperac, que tenía una fuerza muy importante, eso daba más reforzado con oficiales que habían venido de las guerras napoleónicas que ya habían terminado. Entonces San Martín no tiene fuerza para terminar, de expulsar a los realistas de Perú. Y entonces pide ayuda a Bolívar. O sea que Bolívar lo que hace es completar la acción de San Martín. Pero quien proclama la independencia es San Martín. El accionar de Tupac Amaru y Pedro Murillo en Bolivia, que hizo el levantamiento en 1809 en La Paz, ¿se podría decir que son procesores? ¿El accionar independentista de los libertadores Bolívar y San Martín? Bueno, por supuesto más porque fue el 25 de mayo de 1809, fue justo un año antes. Sí, sí. Y ya ahí participan algunos hombres ligados, por ejemplo, Montiagudo, que es un hombre activo en el levantamiento de 1809. Los caudillos alto peruanos, Terillo Juan Azurdu y Manuel Padilla, también su primer compromiso es con la revolución de 1809. Sí, sí, por supuesto es un antecedente muy importante, que debería ser más reconocido de lo que es. Y para ir finalizando, ya que se habló en el siglo XIX de San Martín y Bolívar como íconos de la unión de Latinoamérica y de la reivindicación de nuestros pueblos. En el siglo XX, en el siglo de los financiamientos públicos, ¿se podría considerar al teniente del general Juan Domingo Perón y a Víctor Raúl Haya de la Torre como íconos de líderes políticos en América Latina? Bueno, fueron dos líderes muy importantes, munidos de un sentimiento nacional significativo, ¿no es cierto? Pero la unión americana es algo fracasado, ¿no es cierto? Hasta ahora. Yo insisto en mi obra de teatro sobre Guayaquil, que el tema de Guayaquil fue la unión americana entre San Martín y Bolívar, pero fue un sueño no realizado hasta hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias.